bienvenidos a otro tutorial de asociación podcast en este caso como ya os comenté en el tutorial anterior vamos a ver un poco cómo se sube un audio a ibox en el tutorial anterior os enseñe cómo crear un blog pero esto no es totalmente necesario de acuerdo hay gente que por lo que sea sólo quiere subir su audio a ivo su podcast a un servidor y que la gente se lo descargue de ahí y box es una herramienta muy buena para esto de acuerdo lo primero que vamos a hacer es una vez que tengamos nuestro audio ya editado y todo entramos en la página de ibox aquí en la página de ibox bueno pues os muestra todos los pocas que hay subidos podéis hacer una cuenta se puede acceder a través de facebook lo que queráis pues nosotros vamos a esta pestaña que pone en subir y le damos ahí hay dos opciones o podemos subir el feed del podcast que sería el enlace que se actualiza cada vez que nosotros cambiamos el contenido de nuestro blog por ejemplo si si subimos algo nuevo ese enlace no le va a decir a ibox que hay contenido nuevo para que se lo descargue de acuerdo eso también lo explicaré en otro tutorial que no tenemos que todavía que no nos interesa porque sólo queremos subir los audios bueno pues le damos a subir audio y nos dice que tenemos que registrarnos entonces pues vamos a ello vamos a registrar y seguimos las instrucciones de acuerdo pues ahora nos manda un mensaje al correo lo vemos tenemos la cuenta ya creada de antes y aquí está alta en ibox nos manda este enlace para que validemos el alta y ya la tenemos creada de acuerdo entonces ya veis como aparezco aquí pablo podcast y entonces ahora ya bueno esto por supuesto si estamos en zona privada dentro de ibox pues podemos cambiar nuestra imagen lo típico no la descripción del podcast podemos enlazarlo a nuestro blog que ya hemos creado antes a nuestra cuenta de twitter a bueno a todas las redes prácticamente que se nos ocurra que queremos hacer nosotros pues subimos le damos a subir y ahora ya estamos registrados entonces le damos a subir audio y seleccionamos el archivo pues el archivo lo tenemos en el escritorio y tenemos aquí pablo podcast como es cortito se carga enseguida no hay problema entonces vamos poniendo la descripción prueba pablo podcast pablo podcast en descripción no voy a poner nada lo mismo las categorías y las etiquetas los tags son lo mismo que os dije en el otro tutorial sobre blogger para que la gente pueda encontrarlo vale pues de lo que vais a hablar de lo que va el podcast etcétera el idioma bueno desde donde proviene el audio exactamente la licencia que tenga si es si es comercial o no es comercial si es creative commons también no puedo si os interesa ese tipo de cosas también os puedo hablar un poco de eso en próximos tutoriales y bueno si queréis crear un canal para vuestro audio etcétera entonces le damos a enviar pues una vez que llegamos a este paso sólo tenemos que elegir que el fichero es de audio y elegir el archivo bien pues una vez que ya está subido tenemos estas tres opciones enviar por correo recomendar el audio o compartir este audio si vamos aquí a mi zona privada veis que está cargando ya el audio que va a tardar unos seis minutos en cargarlo pues una vez que ya tenemos el audio aquí tenemos nuestra zona privada donde podemos ver los datos el contenido las estadísticas y todo ahora no vamos a tener nada porque acabamos de subirlo y si le damos aquí a ver nos va a llevar a la página donde se van a ver nuestros audios ya os digo que todo esto se puede personalizar y aquí si le dais a play pues obviamente suena el audio que hemos grabado bienvenidos a pablo podcast esto es una prueba para la asociación podcast de acuerdo pues nada que ocurre cuando alguien vea que hay un audio nuevo pues se puede suscribir aquí a los audios que salgan o podéis crear un canal y se pueden suscribir a vuestro canal entonces ya os digo que no hace falta tener blog ni nada ya lo que vayáis viendo en función de las necesidades de cada uno espero que os haya ayudado y hasta otra y